Ahora seguimos hablando de mujeres víctimas, pero relacionadas con el deporte. En este caso con Boca y una denuncia de abuso muy grave, Marcela. Que lo contamos, recuerda seguramente ustedes aquí en Mediodía Noticias, apenas sucedió, tiene que ver, o tiene como protagonista, a quien durante 11 años fue trabajadora de prensa del club, básicamente se dedicaba al fútbol femenino, hablamos de Florencia Marco, que hace tres meses denunció de manera interna el episodio de abuso contra el entrenador del fútbol femenino de Boca, Jorge Martínez. Hoy por primera vez, más allá de que había escrito en redes detalles de lo que había pasado, por primera vez habló, fue en la puerta de la fiscalía, y esto contaba Florencia con respecto a lo que pasó con Martínez y a cómo se portó el club con ella. Lamentablemente se tuvo que hacer mediático para que a esta persona la corrieran de su espacio, de su lugar, sabiendo lo que estaba pasando. ¿Qué querés que se tuvo que hacer mediático y no con tu denuncia? Sinceramente no tengo esa respuesta. No sé, no sé qué pasó, porque la verdad que yo durante un año estuve hablando con todas las personas, tratando de prevenir de que no se iba pasando a otras mujeres, y cuando no tenía respuestas, bueno, hice la denuncia interna, y al no tener respuesta, porque seguían pasando cosas, tuve que tomar esta instancia judicial. Y lamentablemente se corrió a la persona del puesto, estando con mujeres, estando con menores, una vez que se hizo público. Pero se hizo público y él dirigió el clásico. Se hizo público, dirigió el clásico y recién después lo hicieron renunciar, le pidieron la renuncia. Es que yo no te puedo responder eso, porque yo hace un año que estoy diciendo que esto no es el crecimiento de la disciplina, esto no es el crecimiento del fútbol femenino, tener el monstruo dentro de casa. Dijiste que Boca es tu vida, ¿vas a volver al club? Es muy difícil dar esa respuesta en este momento, porque estoy atravesando esta situación, que me lleva mucha energía. No estoy en el momento de tomar ningún tipo de decisiones, obvio. Boca es mi casa, hace 11 años, todos ustedes son mis compañeros. Sí, la mayor parte de mi vida en estos 11 años los pasé en Boca, es todo para mí, hoy. Martínez no renunció. No, está licenciado, Boca tomó esta determinación, más allá de que conocía el caso, cuando la noticia tomó estado público, ahí es donde decidieron apartar a Jorge Martínez. Florencia Quiñones, una mujer, es la actual entrenadora del equipo de fútbol. La verdad es que hay que destacar que haya decidido, en este caso Florencia Amarco, exponer lo que le estaba pasando y hacerlo público y sobre todo denunciarlo. Creo que va a ser difícil para ella volver a trabajar. Sandra, ella está con licencia en este momento. Es que tiene que ver con la exposición, mucha valentía para tomar una decisión así, porque además no se sintió nunca protegida. ¿Y qué le puede pasar a Martínez también? Porque independientemente de lo que dice Marcelo, que es el proceso interno sumarial de Boca, donde él puede quedar expulsado o no del club, está el proceso penal. A ver, lo que se lo está acusando a Jorge Martínez, un hombre que es muy conocido en el fútbol, fue jugador de Boca, fue jugador independiente, él está acusado ahora de abuso sexual simple. El abuso sexual simple no es lo que la gente entiende como violación, que es por ejemplo un abuso sexual gravemente ultrajante o el acceso carnal. El abuso sexual simple, que tiene una pena de seis meses a cuatro años de prisión por el artículo 119 del código, significa cometer un abuso sexual con amenazas, coacciones, intimidaciones o abuso de autoridad y de poder. Cuidado con esto, porque lo que bien decía Marcelo, acá hay una sanción administrativa del club, pero también puede haber una sanción penal. Y hay que ver cómo sigue el proceso, porque Martínez puede terminar tranquilamente en prisión o no, pero el proceso lo tiene que afrontar. De todas maneras este es un delito escarcelable. A pesar de lo repugnante que es, la pena es baja. Es increíble, ¿no? Increíble cuánto pierden las mujeres en este sentido. Ella ya perdió porque la está pasando mal psicológicamente. Y porque va a ser difícil que pueda volver a trabajar en el marco de una dirigencia que según ella, cuenta y le creemos, no la cuidó. Claro, y en su casa. Cambiamos de tema, nos vamos.